Richard Handel, el sueco radiactivo. Es un hombre sueco que experimentó con tritio, americio, aluminio, berilio, torio, radio y uranio, con la intención de crear una reacción nuclear. Adquirió parte de los materiales radiactivos de empresas extranjeras. Más el 23 de mayo de 1980, después de trabajar en una fábrica, durante cuatro años queda desempleado y decidió comenzar una colección de elementos de la tabla periódica. Por curiosidad, comenzó a experimentar con los elementos de su colección para ver si podía crear una reacción nuclear. Los experimentos de Richard incluyeron la adquisición de material fisionable fuera del país como un radiador adecuado para la transmutación e instrumentos para medir la reacción, incluido un contador Hegel. Una etapa del proceso implicó cocinar americio, radio y berilio en ácido sulfúrico al 96% en una estufa, para mezclar más fácilmente los ingredientes. Hacer resultó en una explosión. Richard mantuvo un blog llamado Reactor de Richard en el que documentaba el proceso de sus experimentos. Richard fue detenido por la policía el 22 de julio del 2011, después de haber contactado a la Autoridad de Seguridad Radiológica de Suecia para preguntar si su proyecto era legal o no. Su apartamento fue registrado y la policía se llevó todos los materiales radiactivos y su computadora. Fue puesto en libertad pero luego se le condenó en julio del 2014 por la violación de la Ley de Seguridad Radiológica y la violación del Código Ambiental Sueco y fue multado a pagar 13.600 coronas que es el equivalente a unos 24.000 pesos mexicanos.